Tengo una moneda sin cara La rosa de los vientos y un mapa de luz Si un camino se me acaba, tengo mil por recorrer Solo el tiempo me persigue, camina bajo mi piel La sangre hinta mis alas, ese tuerdo me miró Me miró muy adentro y el miedo me hirió No hay tiempo para nada más, necesito respirar Los recuerdos me ofridirían Necesito despegar Vivir, vivir No hay tiempo para nada más, necesito respirar Ser un día Ser un día Ser un día No hay tiempo para nada más, necesito respirar Si te quedas medio muerta o te decides a vivir Ey, 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 ey Un rojo mil cadenas, siempre queda a mi voz Unos besos doloridos y una fuerza tan feroz Que yo no temo la derrota Y yo no te voy a vivir Pasa tiempo que perdí Todo lo que a mí me importa Y va muy dentro de mí Ey, 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 ey Sentir, sentir Vivir, vivir Sentir, sentir Sentir, sentir Sentir, sentir